Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos Dicen desconocidos que no podemos La historia se escribe en hojas desordenadas No puedo quedarme parado sin hacer nada Si dicen que aquí no podemos hacerlo Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo Y sé cómo hacer para olvidar el dolor Ocho de, no, nueve de la mañana, 15 minutos en toda la República Continuamos en este Activemos de Día Viernes Y vamos a darle paso a la información, en este caso A Cintia Mieres que nos trae también una entrevista Muy buenos días de nuevo, otra vez Pero en este caso con información, nos vamos a ir a nuestro primer entrevistado Le vamos a dar la bienvenida a Jorge Frías Quien es el titular de la Asociación de Capitanes, Pilotos, Patrones de Pesca Muy buenos días Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Cintia? Muy buenos días Bueno, ¿nos escuchás bien? Sí, excelente Sí, nosotros también Así que ahí tenemos a nuestro primer invitado en este nuevo estudio En el estudio grande de FM del Viento Así que vamos a poder entrevistarte Y conocer un poco más sobre las actividades que se vienen a través del CESMAR ¿Sí? Del Centro de Estudios del Mar ¿De qué se trata? Bueno, se trata de acercarle un seminario interesante para los compañeros En función de las necesidades que tienen para desarrollar su actividad En función de las obligaciones que tienen al respecto de conocer la legislación Las ordenanzas Y lo que se llama sistema de gestión de seguridad En este caso sobre los buques Va a ser desarrollado por el prefecto general retirado Roberto Anicini Lo que se hace es desarrollar de qué se trata el sistema de gestión de seguridad Y temporita en hacer un intercambio con los compañeros Para, obviamente, para nutrirse en función de esto Y después poder cumplimentar con estas obligaciones Que dispone la Prefectura de Náutica en este caso Y, por supuesto, entre el Capitán La empresa armadora Y la propia Prefectura Que todo este sistema de gestión Que atiende a la seguridad náutica en particular Funcione, ¿no? Porque desarrollaron un sistema de gestión Que ya tenía su origen en la propia Ley Federal de Pesca Perdón, la Ley de Navegación La 20.094 En el artículo 131 de la misma Contienen todas las obligaciones y todos los derechos del Capitán Dentro de las obligaciones Está justamente la seguridad náutica Y que hoy se ha desarrollado Sobre lo que se denomina un sistema de gestión Se trata de esto De desarrollar el temario Y hacer un ida y vuelta con los compañeros Para profundizar y marcar más el conocimiento Y hacer lo que funcione, ¿no? ¿Este tipo de normativas han tenido actualizaciones, Jorge? Ya, puntualmente el sistema de gestión Como te digo Se basa sobre justamente el artículo 131 De la ley que mencioné La 20.094 Donde el Capitán tiene que tener La idoneidad necesaria para hacerlo desde ya Y también toda la capacidad Para garantizar la seguridad náutica del buque De los tripulantes y de la carga Esto teórico ha sido desplazado Sobre un Excel, para que se entienda En el cual termina siendo un formulario Con el cual el Capitán tiene que dar cumplimiento Es decir, demostrar claramente Y así manifestarlo en este documento Cuál es la condición del buque En cuanto a la seguridad Justamente el estado del buque El cumplimiento de todos los sistemas De seguridad, incendios Las prácticas, los zafarranchos Que se llaman con las tripulaciones Ante posibles siniestros Incendios, hombre al agua Colisión, etc. Es una serie de condiciones De las cuales el Capitán debe garantizarla Y así dar fe ante la autoridad marítima Este seminario, ¿dónde se va a realizar? ¿En la ciudad de Puerto Madryn? ¿Y también en Rawson? También en Rawson y también en Mar del Plata Está enfocado Antes de avanzar Vos me hablabas de la actualización Bueno, se trata de actualizar Ordenanzas y normativas Que tienen un determinado atraso De esto se trata Justamente entre la autoridad anáutica Y los involucrados Tanto empresas armadoras Como los trabajadores Tenemos que profundizar estas cuestiones Para ir actualizándolas Para que el oyente me entienda Con mayor claridad El cumplimiento del sistema de gestión Es como la BTV en los autos Ir a cumplimentar con una normativa Que exige determinadas condiciones Para que el auto pueda circular En las calles y en las rutas Bueno, en el caso de los buques Es algo similar Más acentuado por supuesto Porque involucra tripulación Y involucra carga Pero en ese sentido Es el sistema de gestión Lo vamos a desarrollar Primero en Madrid Ya te digo Con todo el equipo No solo el prefecto Nicini Va a estar al frente De esta parte Sino también El directorio Del centro de estudios Del mar argentino El CESMAR El director El capitán de navío Hoffman Con su equipo También va a abordar cuestiones Que tienen que ver Con el sistema de gestión Y con Las titulaciones Las certificaciones Todo lo La cuestión Operativa De los buques Va a estar Desarrollada En este seminario Y esperamos Una ida y vuelta Interesante No solo con los capitanes Sino también Es abierto Así que También Esperamos la participación De los armadores Por qué no Los empresarios Y cualquier Otro interesado Que tenga que ver Con la actividad Sí, justamente Te iba a consultar eso Sí Te arrodondeaba Que lo hacemos en Madrid Porque esto Ya es conocido Que está terminando La temporada De langostino Y nosotros Apostamos a que La mayor cantidad De compañeros Estén en puerto En esta primera semana Y como en Rawson Tampoco Todavía no empieza La temporada También apostamos Que los compañeros Puedan asistir Por eso Lo hacemos En primer lugar En Chubut Nos trasladamos Con todo el equipo Hasta allí Y después Lo haremos En la escuela Nacional de Pesca En la tercera semana De octubre Coincidiendo Con la localización De los afiliados Puntualmente Donde se encuentran ellos Y donde tenemos Que tratar de acercar De este tipo De trabajos Bien Quienes estén interesados Y quieran participar Del seminario ¿Cómo tienen que hacer? ¿Hacia qué personas Está abierto? Bueno Está abierto A todas las personas El enfoque Es en particular Para capitanes Y oficiales de pesca Pero está abierto A toda la tripulación Pues de interés De todos los que navegamos Tanto marineros Como conductores de máquinas Y también A los armadores Capitanes de armamento Jefes De flota Según como lo denominan La empresa Y para los propios Empresarios también Que Si bien El evento Cuenta con todo El acompañamiento De las distintas cámaras Tanto CAFACH Capit Como va a contar En Mar del Plata Con las cámaras de armadores En Mar del Plata Y también con Capeca Este Están todos fuera del país Porque está la feria de Vigo Y todos han Eh Han Concorrido Están viajando Me refiero a los empresarios Y algunos armadores Pero contamos Con todo el apoyo De ellos Así que Entendemos que Harán acercar El evento Quienes ellos Consideren Que estén presentes Excelente Bueno La semana que viene Seguramente Vamos a estar En contacto Nuevamente Y ahí Poder consultarte También sobre Esta temporada De langostino Que está cerrando En aguas nacionales Y cuáles son Las perspectivas También Hacia la prospección En aguas provinciales ¿No? Sí Bueno Primero Vamos a descansar De esta Que fue bastante Intensa Pero déjame Que te agregue Que también Vamos a A integrar El tema De basuras marinas Como se denomina A través A través de un trabajo De Sofía Bullard Que es Una integrante Del centro De formación Del CESMA Perdón Que es Licenciada En el medio ambiente Y a través de ella Desarrollamos también Un trabajo interesante Como Queremos Este Tomar mayor visibilidad De qué pasa Con La desaprehensión Casual Porque hay que Decirlo con claridad Esto de arrojar Desechos Al mar No es algo Que se haga De manera Voluntaria Estamos Frente Al desafío Permanente De la naturaleza Que es Desarrollar Un trabajo En el mar En el mar Argentino En este caso Y En determinadas circunstancias Hacen que Cajones Plásticos Algunos Trozos De redes Puedan caer Al agua Nadie En sus cabales Puede hacer esto Deliberadamente Pero Efectivamente Pasa Pasa Es visible Denuncias No faltan Al respecto Pero bueno Los trabajadores No queremos ser Responsables De un sistema De trabajo Que no lo diseñamos Esto es en referencia A que Los trabajadores No tienen representación Dentro del Consejo Federal Pesquero Que es donde se diseñan Las políticas de pesca En la Argentina Tampoco tenemos Participación En la Secretaría De Pesca De la provincia De Chubut Ahora mismo Se está tratando Una posible Reforma Nueva ley De pesca De la provincia De Chubut Y todavía No solo Que no hemos sido Partícipes Convocados Desde el inicio Sino que se nos hace Llegar Un proyecto De ley En el que Vemos también Con preocupación Que la provincia De Chubut Repite El error De la nación De no incluir A los trabajadores Dentro de las decisiones Entonces Más allá de esto No queremos quedarnos En la crítica Y ser parte De las correcciones Y no simplemente Los responsables De lo que nos hará bien Jorge Te hago una consulta Puntual Respecto a este Proyecto de ley ¿Cómo llega a ustedes? ¿Es la propia legislatura La que se los alcanza? ¿Ustedes tuvieron que hacer Las gestiones pertinentes Para acceder A ese proyecto? Un poco de todo eso Un poco de todo eso Pero lamentablemente No sea de manera formal Como entendemos Que debería ser De manera equilibrada Y para El interés De todos los que Participamos en la misma Hemos encontrado Unas cuestiones Ya al respecto Donde sobrecargan De responsabilidades Al capitán En este caso Con las cuales No coincidimos Y lo Bueno Lo haremos saber Oportunamente De manera formal Pero Mientras tanto Ya Estamos haciendo Análisis De ese proyecto Que tampoco Tenemos la certeza Precisa De que sea el mismo Claro Esto es lo Lo siempre gris Que ocurre En estas situaciones ¿No? Porque si hay Un legislador Que tiene un proyecto Concreto O una comisión Debería darle parte De manera formal A todos los integrantes Mediante El 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 propio Proyecto En papel O en el formato Y tal Que Consideren Pero enviado Desde El Remitente Al destinatario Interesado En este caso La asociación Puede ser el SOMO Puede ser conductores Navales Puede ser La estiva De todos los involucrados Deberían recibir Formalmente Este tipo De Intenciones Y no quedan Circulando De manera gris No, incluso Para poder hacer Los aportes Vos mencionabas Recién Hay algunas cosas Que nosotros Vemos que Las modificaríamos Bueno, ¿Cuál es Ese contacto Con esa comisión Legislativa Y de qué forma Uno tiene Ese canal Para acceder A una modificación De proyectos Por lo menos Para que la tengan En cuenta Digan, che Bueno, desde este sector Nos hacen estas observaciones Claro, lo que pasa Es que ponemos El carro Delante del caballo Cuando pasó esto Con el FEPAP Recientemente Después Quienes nos veamos Afectados Por determinada Característica Del articulado Vamos a salir A exponerlo públicamente A denunciar A llevar La actividad A un conflicto Bueno, todo eso Todo eso Se debería prevenir Siendo Por lo menos Yo no digo Si hay intereses Que no me correspondan A la asociación Que se representa A los capitanes de pesca Este Y no me afecta No sería problema Ahora, si parte del articulado Hay seis, siete, ocho artículos Que nos involucran directamente Al menos Esos artículos Deberían llegar De manera formal Este Para que ellos Puedan nutrir El proyecto Y que no fracase ¿No es cierto? Porque no hay que olvidar No hay que olvidar Que El día a día De trabajo De los legisladores Los pagamos Todos los Quienes tributamos Entonces Trabajar Para después Que todo eso Fracase Por no haberlo acordado Con tiempo Es desperdicio De tiempo De dinero Y no le hace bien A nadie Bueno, Jorge Desde ya Muchísimas gracias Por estos minutos La semana que viene Seguramente estarás Por la provincia Es una ocasión También para conocer Cuáles son Las opiniones Que tienen Desde el sector En este En este tipo De proyectos Muchísimas gracias Por estos minutos Sí El día 4 y 5 Cintia va a estar Todo el equipo En Madrid Dispuesto Claramente A Dar difusión El trabajo Que estamos realizando El prefecto Amicini El ingeniero Naval Tarnovsky El capitán De Navio Hoffman Sofía Buller Todos van a estar Por la Patagonia A disposición De ustedes Para dar difusión A esto Que es de interés De toda la actividad Claramente Excelente Muchísimas gracias Jorge Gracias a ustedes Buenos días Que tengas un buen día Ahí escuchamos La palabra De Jorge Frías Quien es el titular De la asociación De capitanes Pilotos Y patrones De pesca Hablando sobre Este seminario Organizado por el Centro de Estudios Superiores Del Mar Argentino justin Todin Del Mar Gracias por ver el video.